No, acá no se les está molestando a los obrejos. Esta área aquí es una área verde, área del río, porque del muro hacia acá, al fondo del río, esto es un área verde. Entonces, cuando esto aquí se trabajó, los japoneses trabajaron acá, compraron toda esta área, donde se trabajaba, entonces ellos pelean de regreso y esto se les compró a ellos. Esta área se les compró a ellos por parte de los japoneses. Ahora, la explotación de arena es necesaria porque se está absorbando la cortina y esto es un trabajo que el mismo convenio con JICA, los japoneses, fue un convenio que se hizo con la Municipalidad de Cholombo. Correcto, correcto, es una limpieza, esto es una limpieza que se aglomera hacia el muro. ¿Qué tienen ustedes a las personas que denuncian, que presenten escrituras? Sí, que presenten sus escrituras, que presenten sus papeles originales, que no vayan a presentar baguzadas ahí, que no sea correcto. Y al final aquí genera empleo, muchos jóvenes aquí, pues trabajando, ardo sol, no es trabajo fácil. No, este trabajo es costoso, este trabajo no es de solo estarse uno allí, paseándose de un lado a otro, hay que arrumbar la maceta aquí. Y esto aquí... ¿Cuánto promedio ganan aquí los paleros? No, aquí lo más, unos 200 lempiras que vamos consiguiendo nosotros aquí. ¿En qué horario trabajan ustedes? ¿Horario? ¿De qué horas a qué horas? Aquí no tenemos horario. No. ¿Hasta que se cumplen metas de llenar la bolqueta? Sí, hasta que nosotros cargamos un par de viajecitos ahí, nosotros ya nos vamos hacia nuestras casas. ¿Cuántos años de trabajar en esta derrubo? No, yo tengo más de 40 años de estar aquí trabajando. Y hasta la verdad aquí nadie está jodiendo, solo estos señores están jodiendo aquí. No, yo tengo más de 40 años de estar aquí.